Ok, tú dices que Tecachi, Sistinai vino aquí y te agredió con personas. Sistinai acaba de llegar al estudio donde yo, mi estudio, y agredió a todos mis productores porque yo estaba haciendo una canción con Yailin, escribiéndole una canción y una vaina, él llegó de sorpresa y desbarató a todo el mundo. Bueno, mi gente, acaba de suceder una situación grave, lo que acaba de pasar. Mi gente, Tecachi, Sistinai entró a un estudio, le dimos la mafia, no sé si usted es de quién, le dimos la mafia, y mi gente golpeó a todos los productores que estaban ahí y a todo el mundo, celando a Yailin. Mi gente, yo ahora ponen los videos aquí para que ustedes vean, y luego les voy a explicar bien qué fue lo que pasó. Por supuesto, me paro de aquí, te veo que tú has golpeado. Este año es el más grande. Tecachi, un viaje de gente, llegan para acá y no lo van a correr, pero ya te sabes. Ok, tú dices que Tecachi, Sistinai vino aquí y te agredió con personas. Sí, personas fuertes. Usted estaba en un estudio de grabación con Yailin. Trabajando. ¿Tú te dedicas a qué? Productor musical. Productor musical. En el momento que ellos llegan, no le preguntan nada, le entran, ¿qué te dice él a ti? No, yo no voy a entrar. ¿Por qué te dice? Llegaron así de nada. No, yo no voy a entrar. ¿Cómo él sabía que ella supuestamente estaba aquí? Son otro que ni él, está ahí. No. Chori, ven, tú eres este muchachito, yo lo conozco desde que era menor de edad. Él es el productor de la música. Chori, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, yo vine bajando y ellos me preguntan dónde está Yailin. Entonces, yo le dije que había ido y yo me llamó y le tuve. Y yo le abrí y después de una vez preguntó a Yailin, otro que se fue y una vez entran. ¿Cuántos eran ellos? Como cuatro. Como cuatro, sí. O sea, cuando tú le dijiste que Yailin se había ido. Y una vez entran, procedían a darlo. ¿Qué ustedes hicieron para defenderse? Porque veo que... Tanta gente común. Era demasiado. ¿Hay grabaciones que confirmen lo que ustedes están diciendo? Puede ser, pero no dese decir. Bueno, mi gente, vamos a explicándole. Mira, aquí se ve que llega a este calle Sinai con su gente y están como buscando, están como buscando a alguien. Y el tipo está prendiendo la pasolita, que es el chamaquito, el que estaba hablando al principio, si no me equivoco. O no, no sé, no él. Y le pregunta como que dónde está Yailin y el estudio. Ah, no, el estudio es de adentro. Veo, sí, es el chamaquito. Le dice, vamos, yo lo llevo. ¿Verdad? Entonces cogen para adentro. Yo tengo todas las tomas, mi gente. Le voy a explicar bien aquí. Falta el otro, que siempre va como de último. Entonces, mi gente, vamos dando cuenta. Mira a quién le van llegando. Ese que va aquí adelante, él que lo está llevando a ellos. Entonces, mi gente, vean. Ese que va ahí, tiene la gorra blanca y el boliche negro, lo está llevando a ellos ya en macanería. ¿Por qué le preguntaron a este estudio? Y él lo lleva porque él no sabe para qué. Él está pensando que estaba algo pendiente. Entonces, mi gente, ellos entran ahí. Y ahí cuando entra el que cometen el ato, le entran todito a los dos tipos que estaban ahí, porque entonces salen corriendo. Mira, en plan, ¿qué tal? Y Selma, él corre, corre. Allá van los otros, atrás de ellos. Y los sorprendan, mi gente, porque esto que acaba de suceder es que hizo Tecachi, entrar a un estudio y agredir a la persona. La primera vez que lo hace, él está acostumbrado a hacer lo mismo. Mi gente, ustedes saben que Tecachi es una persona muy problemática y por eso no lo quieren casi en ningún lado. En Puerto Rico, él no puede entrar. Ustedes saben que en Puerto Rico, él tiene la entrada prohibida. En Estados Unidos, en muchos lugares, no lo quieren. Él aquí por el problema de la chota y vaina y que esto y que lo otro. Y en República Dominicana, la gente, se acaba de cerrar la puerta porque era un país que le estaba cogiendo cariño a él. Y entonces él anda, según Tolentino, porque Tolentino lo denunció a él, Ramón Tolentino, no sé si ustedes conocen a Ramón Tolentino, porque yo sé que quizá gente de otro lugar vaya a ver este video. Ramón Tolentino, un famoso periodista de la República Dominicana, quien hace las denuncias prácticamente más grandes del país siempre. Y dijo, mi gente, que él anda en una banda. Tecachi está creando una banda en la República Dominicana, la cual le llama a los Killers, como los atadores. Ustedes saben la palabra que con M, atadores, pero pónganle la M, porque saben que YouTube me borra el video si me pongo a decir cosas como esas. Aunque no sé si este video esté monetizado por todo lo que yo le he enseñado. El caso, mi gente, de que Tecachi Sinai acabó con esta persona. Cinco tipos, y vieron ese tipo fuertísimo, un gorila que tiene que medir como uno de los veinte y pico. Le entraron todito a dos chamaquitos en un estudio que estaban solos ahí. Mi gente, es un abuso, de verdad. Y no creo que, no me gustaría que se queden con la mano, como que se quede impune lo que Tecachi hizo. Tecachi tiene que tener una sanción o algo por lo que hizo. O por lo menos que lo tranquen. No sé si en RD o en Estados Unidos. Pero mi gente, Tecachi no puede andar por la vida golpeando gente y haciendo y deshaciendo. Y que no pase nada porque él es altita. No, 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 mi gente. Aquí la ley tiene que ir para todo. Yo sé que hay mucha gente que se lo está tomando a chelcha. Están diciendo que esto es sonido y que esto es lo otro. Y los entiendo. Porque están en República Dominicana y más Tecachi y Jilin han creado tantas cosas. Que ya uno no sabe qué crees y qué es sonido y qué no es sonido. Pero cuando vieron el principio del video, ven que hay un llamaquito que es el mismo tipo de la vega mundial, el entrevistado de famoso. Lo conoce de pequeño. Y esos tigres, mi gente, están golpeados de verdad. Eso no es sonido. Mira lo que se nos maquilla. Esa gente están golpeados de verdad, mi gente. Le dieron lo de ellos. Y mi gente, viniendo de Tecachi, me lo creo mucho más todavía. Yo le voy a poner aquí el testimonio desde la mafia para que ustedes vean lo que él dijo aquí y ustedes saquen sus propias conclusiones. Te voy a enseñar a los productores. Que yo estoy llegando camino donde están los productores, todo desbaratado. Esa pero es muchacha, tú. Que lo que vino fue a trabajar porque tú la tienes en su sobra. Celándola con ella, está conmigo de hace rato, está. Una vaina que conoce a la mujer mía y de todo. Mira, mire, mire, mire. A ellos que no tienen que ver con nada. Vienen un reguero de tigre, ¿verdad? Mira, a ver. Está bien. ¿Cómo se van a defender si llegaron con un reguero de tigre encapuchado y de todo y lo partían a todito, hermano? Y que ellos estaban nice. Es que ellos no estaban esperando a nadie. Ellos tranquilos, sin saber quién era que iban a entrar. Y entraron al estudio y los desbaratán a todo. ¿Cómo se defienden ellos? Que se te tiran un reguero de tigre encapuchado con alma y de todo. Andan en este país, di que que sí, di que con alma y de todo. A esa seguridad que trabajan en compañía, que yo sé cuáles son. Aquí hay cámara y de todo. Aquí está todo grabado. Él anda el mal, me ofreció, matame y de todo. Andan el mal y de todo. Porque él anda el mal, ven que yo tengo mi héroe, le digo. Él me estaba esperando y de todo ya estaba cinco minutos de aquí. A ella la desbarató y de todo a golpe. Ella nada más se oía llorando la llamada. Y él dice, tú no eres tigre, ven que si yo qué. Yo quiero pelear contigo. ¿Por qué? Sí, porque, pues nada. Yo quiero pelear, porque quiero pelear. Ves, defiende los tigres tuyos que te le partí. Ellos andan en una van porque ellos habían mandado fotos y de todo. Él anda, él anda, él anda, él anda encondido. Él no anda, di que en vehículo, di que lujoso ni nada. Él se tiró primero a la capital donde ella y la mamá lo llamó a ella. La llamó diciendo, aquí hay una gente, yo creo que él la comenzaba a llamar, deciéndole que estaba en Miami. Ah, te fuiste, que sí, o qué. Pero él le estaba dando tiempo a ella, para él llegar aquí a la vega, de la capital. ¿Me entiendes? No, porque él estaba hablando normal, supuestamente. Y dije, para ver, no. Él quería que yo llegara aquí, él quería llegar conmigo aquí, era. De maldad, él está diciendo que él quiere que yo pelee con ellos. Dije, porque me partíen a la gente mía. Él está, como que la vaina flow ganga, dije que él sí. Eso fue lo que él quiso hacer. Y ustedes ven lo que él está diciendo, mi gente, como que Tecache lo sigue retando a pelear, como que esto y que el otro, pero no va solo, porque tú no vas solo, y tú es como un hombre y va y coge solo para allá a pelear. Pero bueno, mi gente, yo siento y estoy seguro de que este problema no se va a quedar aquí. Que esto se vaya mayor, mi gente, porque lo que Tecache hizo, mi gente, fue una palomería. Yo siento, mi gente, que esto no se va a quedar aquí, pero bueno. Si logran darle a Tecache o pasar algo y yo la voy a seguir, la voy a subir a la otra parte, si ustedes saben, a nuestro videíto de like y suscríbanse. Bye.